¡Gracias! 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 ¡Y en Mechadas se estrenó! ¡Cuadro, Banquerno y Cristo Herria haciendo equipo puro va a empasar! Llegó a las manos del cubano, al Cristo Rey ya era su casa Al canguro en las tres cincuenta, fue un blanquito el que le pintaban En el carril y en redes sociales, dijeron que le sacaron alas Al y los amigos en Missouri, cuadra chalanes y Cristo Rey Con el famoso Muelas corría, sin duda de bastante poder Al escarrillo en el Baltazar, trescientas yardas por correr Contundentemente le ganaba, y la clase salió a renuncir El ligero y aparte está entero, casi eso no se ve coincidir Y sus dueños están orgullosos, y esperando un salió por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!